Primero que nada, cada 10 que me dices, ¡vean! Querida, querida gente de Uruguay, es para mí un motivo de satisfacción y orgullo, y es un honor estar aquí en el país de ustedes. Primera vez que piso Uruguay, yo me preguntaba hace muchos años ¿Por qué nadie me llamaba? Me faltaba Uruguay y ahora a mis 80 años me llamaron para venir para acá, lo cual me dio un gusto enorme. ¡Me faltaba este país! La verdad, la verdad... Perdón, déjenme saludar a Ñoño. La verdad, es una emoción tremenda para mí, el estar aquí en su país. Muy, muy emocionado, ya cumplí el sueño de venir acá. Me siento verdaderamente feliz. Me da gusto saludar a todos y cada uno de ustedes que hayan venido, que vengan a disfrutar junto con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con todo el mundo, y les deseo lo mejor de lo mejor. Y si hay algo mejor... ¡Pues qué mejor! Bien, ahora vas a estar haciendo fotos, firmas, y después vas a estar acá presentando para que la gente te haga pregunto y más y todo. Lo que sí le quiero decir es que él ha comido el chorrito de uruguayo y le caldó. ¡Me fascinó! ¡Me fascinó! ¡Muchísimas gracias! Vamos a estar constantemente viniendo para saludar a la gente y a la gente y a la gente. Para mí es un dolor, lo repito, ¿eh? ¡Muchísimas gracias, querida gente! ¡Los amo! ¡Los amo! Bien, así que bueno, ahora si quieren aprovechar, él va a estar haciendo las fotos, autógrafos, videos, y en un rato va a estar ya acá presentándose para que todos les hagan preguntas y charlamos un rato con él. Así que ya está acá Carlos Villagran, un gran aplauso para él. Y en un ratito ya lo tenemos acá. ¡Gracias Carlos! Y en un ratito, ¿te ven? ¡Bien! ¡Presenta!